La noticia positiva del día tiene que ver con las continuas liberaciones de koalas en Australia tras recuperarse de sus quemaduras y heridas luego de los intensos incendios que causaron millones de muertes de animales. El amor de sus cuidadores, la dedicación de los veterinarios y el nuevo clima que ha permitido la recuperación paulatina del hábitat hacen que Australia mantenga la fe en la recuperación plena de la fauna luego que millones de vidas animales fueron perdidas bajo las llamas. Y es que durante 240 días los incendios forestales acabaron con miles de kilómetros cuadrados de bosques. Por estos días las imágenes de los recuperados koalas recorren las redes sociales con la buena nueva de la liberación tras la catastrofe ambiental.